Hola, nos acaba de llegar el último artículo de magia que se llama Decisions. Se trata de una cartulina, una ficha donde tú vas a escribir algo, vas a escribir sí o no, le vas a hacer una pregunta al espectador, él te va a contestar y tú lo vas a tener escrito anticipándote. Y vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué es lo que viene. Si os acercáis, lo vemos. Bueno, pues aquí lo primero que vemos, evidentemente, es un DVD que estará en inglés, donde nos van a explicar todas las rutinas, y por lo pronto, aquí veo los gimmicks, que lo siento mucho, pero voy a ver yo solo. Bueno, a simple vista, ya lo he visto, está muy bien fabricado, es de una excelente calidad, no os voy a enseñar cómo funciona, os voy a enseñar que vienen tarjetas personalizables, para que tú le pongas aquí sí o no, y el efecto, como os digo, enseñarán las tarjetas, pones sí o no, las pueden tocar los espectadores, tú cogerás una, harás la pregunta, y te responderán sí o no, cuando la gires, estará escrito. Ya os adelanto, que el gimmick es una pasada, está muy bien hecho, no vais a poder apreciar nada desde cerca, esto es todo lo que viene, pero es una maravilla. Fácil de hacer, fácil de transportar, y muy, muy, muy sencillito. A mí me ha gustado. Fácil de verlo.